¿Qué es la menopausia? Desde una perspectiva un poco más positiva de lo que se suele ver generalmente era el objetivo de la última charla del programa Salud y Alegría dentro del programa de actos organizados por el área de la mujer. En realidad el título se llama Cambios alrededor de la menopausia. La menopausia es sólo una fecha, la fecha de la última regla y por lo tanto no es una enfermedad. Esa es la idea que quiero transmitir. Y quiero dar una idea de algo que puede ser positivo aunque tiene algunos efectos que se pueden solucionar o remediar y prevenir. Otra visión de una etapa con creencias que carecen de fundamento científico y que se transmiten de generación en generación. Es otra perspectiva, otra visión de lo que se ve de la menopausia como algo negativo. Me da a mí la impresión o por lo menos lo que me llega a mí a la consulta son quejas y miedos, sobre todo miedos, miedos a envejecer. Se relaciona la menopausia con el envejecimiento y digamos que me gustaría aclarar una serie de cosas, que son unas creencias, que eso está basado en unas creencias y como todas las creencias, no tienen fundamento científico. Una etapa que también tiene sus ventajas. Pues que se paren a pensar de todas las ventajas que hay, incluidas el miedo al embarazo, el miedo al embarazo no deseado, el que es una edad en la que ya normalmente los hijos han crecido, tenemos una experiencia y tenemos algunas hasta 30 años, como la edad de las personas mayores cada vez es más larga, y las mujeres vivimos más que los hombres incluso, es una edad de cambio, de una etapa de la reproducción a la no reproducción, en donde como ahora que se está hablando de la transición española, yo pienso que es algo parecido, o sea, se pasa de una etapa a otra y cuando se tapa de una etapa a otra, como en la transición se pasó de un gobierno a otro diferente, se tuvo que hacer unos cambios, esos cambios son, digamos, los cambios hormonales, pueden servirnos para plantearnos qué ha sido nuestra vida hasta ahora y qué podemos hacer. Una fecha donde en lugar de pensar que es el principio del fin, hay que verla como el principio del mañana. ¡Gracias!